hola bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo tener pain en modo oscuro vamos a necesitar un programa que no hace falta instalar puesto que tiene versión portable es gratuito este es win hack yo llevo bastante tiempo utilizándolo para mejorar windows ya que le aporta nuevas funcionalidades una de ellas es poner el dark mode en pain dejaré el enlace en la descripción del vídeo vamos a darle al botón azul para instalar doble clic sobre el archivo descargado inglés versión portable vamos a dar a next install la instalación dura aproximadamente 30 segundos vamos a dar al finish y va a arrancárselo vamos a ir a explorar otro modo vamos a buscar pain vamos a darle a details vamos a darle a install vamos a darle a aceptar los términos instalar ya hemos instalado dentro de we have el mod para pain esto funciona por módulo cada módulo sirve para agregar unas determinadas cosas no al sistema operativo nuevas utilidades digamos cada modo se puede desactivar temporalmente aquí en disable o podemos quitarlo por completo en remove las opciones de cada mod están aquí en setting aunque este pues no tiene este interruptor también se activa y desactiva voy a abrir pain ahora lo tengo desactivado para que vean ahora voy a activar aquí está ya lo tenemos en modo oscuro una cosa para los tiki micis de los recursos aquí pueden observar que no consume nada de ram 2.7 megabytes o es prácticamente nada hasta el programa de archivos consume 20 veces más y eso que es una versión portable que la versión instable puede que consuma menos recursos y bueno pues apoyarme con un like comentar esta frase o lo que queráis decirme cómo puedo mejorar eso también me vale un saludo y buen día chao